A urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López fue ingresado un bebé, el cual presenta quemaduras en sus manos. Al respecto, la madre de la infante manifestó lo ocurrido. Bueno, yo no estaba en la casa, yo estaba con mi hermana, porque mi hermana es menor de edad y me tocó salir a hacerle unos exámenes. Cuando llego a las 10 de la mañana, el niño estaba llorando y estaba pupuseado. Cuando yo lo veo, el niño está todo quemado. Yo me vengo como hija para el hospital, cuando yo me vengo, llamo a mi mamá porque me están pidiendo una exigencia para ver qué tiene el niño, cómo fue quemado. Llamo a mi mamá y mi mamá me dice que ella va a preguntar a mis hijos. Al rato vuelvo y llamo a mi mamá y me dice que la niña le dijo que el papá quemó al niño y le estaba haciendo así. Y le dijo que si hablaba que me iba a matar a mí, iba a matar a ellos. Y le vino mi mamá y le dijo, no, no te preocupes que no te va a matar nada, decime, decime. Bueno, eso fue lo que hice. Y yo le decía, Darwin, al bebé le duele, al bebé le duele. Cállate, cállate, le decía. Y de ahí yo me traje de una vez al niño. El propio papá quemó al hijo. Le quemó la cara, el ojo, la mano. La más grave es la de la mano. Le quemó por la espalda, por los lados y casi en el ombligo. Sí, sí, él consume pepe y marihuana. Porque yo ayer le dije que no quería nada con él. Y entonces como que le dio rabia. Yo le dije, vete de mi casa que no quiero nada contigo. Sí, mañana me voy. Yo le digo, pero no vas a ser como siempre, que dice que te va y no recoges la ropa ni nada. Sí, yo mañana me voy. Y entonces como él supo que yo salí a las cinco de la mañana a hacer la cola. Porque uno para ir para un hospital siempre tiene que, de dónde debe llegar. Y me fui a las cinco de la mañana para hacer la primera porque tenía a mi hermana otra cita por otro lado. Y resulta que ahí él aprovechó y le hizo eso al niño. ¿Qué edad tiene el bebé? Tiene cinco meses. ¿Y quiere decir un mes como ahora? ¿Cuál es la situación del bebé? Sí, que ese es un grado de tres. Así que significa eso. ¿Es la primera vez que tú eres? Sí, la primera vez. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo que tiene el niño, el más agarro cuando yo tenía cuatro meses de embarazo. Él registró al niño nomás, pero no es el papá, pues ya, él lo registró. Entonces él viene a estar y me dice que él es el papá, que está registrado con apellido de él. Quiero que me hagan el favor de que me ayuden, porque yo no soy de aquí, yo también soy venezolana. Necesito el apodo del Valle para poder demandarlo. O sea, para que esto no se quede así, para que no le vuelva a pasar a otro niño. Las autoridades investigan este nuevo caso, el cual podría tratarse de un maltrato infantil. ¡Gracias!